Yo no quiero a todos No quiero a todos Yo no quiero alcohol Yo quiero mal y no Yo quiero una enfermera Que me examine el corazón Yo no quiero lomo Yo quiero vaina Yo quiero una enfermera Que me examine el corazón Estoy enfermo no more No doy negros son para mí Esa chica es todo en existir Atiéndeme Eso termina solo sabe Hasta acá Amor Amor Alza la mano si tu creas que son el amor También remota si tu creas que son el amor En el fray en el mar de amores De la mano que la mueve los besos Que todo el mundo me tiene que escuchar Todo el mundo tiene que bailar Eso ya enfermo no more 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 ¡Uno! Quita los puestes si tu creas que son el amor Antirremota si tu creas que son el amor El amor es tan medio amo a mi mujer Yo te quiero mi rosita del amor Sin ser Esa tribu como la toca que es el lindo rey Ahora en Honduras nadie nos va a detener No hay nada más lindo que el amor Que Dios le dio al hombre para tener Alza la mano, mira, mueve los pies Es que el fray en aquí de nuevo Otra vez estoy enfermo no more Enfermo no more Enfermo no more Estoy enfermo no more Enfermo no more Enfermo no more Estoy enfermo no more Enfermo no more Enfermo no more ¡Uno! Y en las blancas y las negras Rubio Hernández dice así Y en las blancas y las negras Amor El dolor te pone fiel Ah Allá la mano, mira, mueve los pies La juaica que te reba otra vez La tribu que aquí te viene a mi cortada El juaica que te viene a cantar El amor es tan medio amo a mi mujer La tribu como la toca Hasta la mano, mira, mueve los pies Aquí de nuevo el progreso ¡Lengatízate, mani! Estás en cualquier nombre Enfermo no more Estoy enfermo no more Enfermo no more Estoy, estoy, estoy enfermo no more Enfermo no more, enfermo no more